Hace menos de 50 años, se creía que los seres humanos tenían en la tierra una edad de al menos de 6.000 años. Todo esto alimentado por las teorías creacionistas, donde Dios crea el mundo en 7 días y hace 6.000 años. Y que en ese punto comienza la civilización humana desde el Génesis. Hoy por hoy, esta teoría ya no está en uso por los distintos estudios antropológicos que dan pistas de una antigüedad muchísimo mayor que la creencia de hace 50 años. Y que se ha ido creyendo durante cientos y miles de años. Todo apunta a una civilización sorprendente, cuna de la historia, que luego, para sorpresa de muchos, fue copiado por los autores hebreos. Y que dieron luego origen al Génesis. Todo esto y mucho más a continuación aquí en Proyecto Orion. CIVILIZACIÓN CIVILIZACIÓN Antes de hablar de los sumerios, es necesario colocarnos en contexto. Se tiene registrado descubrimientos científicos de los primeros seres humanos hace unos 320.000 años. Y con el estudio de las zonas donde se habían descubierto dichos huesos, se visualiza que estas primeras tribus habían comenzado a comerciar con grupos distantes. Usando pigmentos de color y fabricando herramientas más sofisticadas que las de la edad de piedra temprana. Decenas de miles de años antes de la que la evidencia anterior ha mostrado en el este de África. Ayudándose a los primeros seres humanos a sobrevivir en condiciones impredecibles. CIVILIZACIÓN Con más de 60 nuevos yacimientos arqueológicos han aparecido de la noche a la mañana, dice Rose. Y continúa diciendo que estos asentamientos cuentan con buenas construcciones, con más de 60 nuevos yacimientos arqueológicos de la noche a la mañana. Estos asentamientos cuentan con buenas construcciones, casas de piedras permanentes, redes de comercio a la larga distancia, una elaborada cerámica decorada, animales domésticos e incluso evidencias de una de las barcas más antiguas del mundo. Pero, ¿cómo podrían semejantes asentamientos haberse desarrollado de modo tan alto y rápido sin que se encuentren en el registro arqueológico de poblaciones precursoras? Este arqueólogo considera que las pruebas de estas poblaciones anteriores han desaparecido producto a que se hayan sumergidas en el golfo. Esto plantea la posibilidad de que los seres humanos se establecieron en la parte del sur de la península arábica desde hace ya 100.000 años. Este arqueólogo sigue diciendo que, dada la presencia de las comunidades neandertales, en el curso alto de los ríos Tigris y Éufrates, así como en el este de la región mediterránea, ésta pudo muy bien haber sido una zona de contacto, de hibridación, entre los humanos modernos y los neandertales. Se puede tener constancia de que, desde el año 300.000 a.C., el ser humano fue evolucionando sus tribus, su organización y sus leyes. Todo esto se vuelve interesante cuando se descubre la cultura sumeria, que de ella no se sabía absolutamente nada. Misteriosamente, la Biblia no hace mención de dicha tribu y su lengua desapareció mucho antes de que los primeros textos hebreos tuvieran existencia. Los sumerios. Los cabezas negras. Este descubrimiento de los cabezas negras complicó lo que se tenía entendido sobre la historia antigua y puso en jaque a las creencias religiosas del momento, donde se tenía la creencia de que la humanidad no llevaba más de 6.000 años de existencia existencia ya que la teoría del creacionismo estaba muy en boca de todos, en la creencia general. De acuerdo con las tablillas de arcilla, que han soportado las edades de al menos 5.000 años y que fueron descubiertos en etapas comenzando alrededor de 1850, los sumerios culminaron su cultura entre 2000 a.C. y el 3000 a.C. ellos reclamaban un linaje de una dinastía muy anterior que vino a la tierra de otro mundo. De acuerdo con las tabletas de arcilla, que han perdurado, dice que donde los dioses primero bendijeron a la humanidad con el ejemplo de la vida civilizada y culta. Pero las primeras tribus datan a los 3.500 a.C. aproximadamente. separados de la vida civilización de la humanidad con la ambas de la vida civilizacion. Descubrimos un periodo de tiempo de la vida civiliza, que han perdido, que hanсылado a los 3.500 a.C. y que fueron más importantes por los 3.500 a.C. un espesante o que han perdido, que han sido eliminado los 3.500 a.C. La lista de reyes sumerios. Estos registros de tabletas de arcillas han sido en su mayor parte archivados hasta la traducción de los últimos años. Contienen una gran cantidad de escritos cuneiformes de la gente de Sumer, sus creencias e historias, incluyendo una lista de reyes que datan cientos de miles de años. Este listado de reyes se descarta por la ciencia puesto que se tiene como leyenda o mito al ver las edades que pudo tener apenas un reinado. Y se hace increíble que esto pudo ser así, un reinado que tenga miles de años. La tablilla de arcillas sobrevivientes fue fechada por el escribano que la escribió en el reinado del rey Atukkegal de Erech, es decir, de Uruko, que le sitúa alrededor del 2125 a.C. Aquí la lista de los reyes. En otras palabras, la historia de la humanidad tiene al menos 300.000 años de antigüedad según esto. Pero esto, por lógica, se descarta puesto que ningún ser humano ha llegado a semejante edad, a menos que se crea en la historia de que en la fusión de los linajes de estos seres no humanos y entre los seres humanos puedan alargarse la vida a cientos o miles de años, tal y como indica esta lista de reyes. Cuando se llega a leer dichas tablillas, se descubre que en realidad toda la historia del Génesis, la creación, Adán y Eva, el diluvio de Noé, los gigantes e incluso hasta la torre de Babel, fueron una copia casi exacta de las enseñanzas que ya estaban en esta cultura milenaria. Hay muchos sitios dedicados a las leyendas de estos personajes aparentemente mitológicos, conocidos en Acadio como Anunnakis, o en Sumerio como Anunna. Casi todo lo presentado es un mito aparentemente. Primero están los sitios de Zacarías I Ching y como los Anunnakis vinieron de un supuesto planeta llamado Nibiru, planeta que no existe en las tablas sumerias y que más bien provienen de los Babilonios. Un término referente a Júpiter como a la estrella polar. Luego están los creyentes de que los Anunnakis son de una raza reptiliana, promocionado principalmente todas estas ideas más modernas de la aparición a la palestra de David Aker. Pero todo esto lo hablaremos más adelante. Pero lo más acertado que se puede decir es que los Anunnakis, o Anunna, surgieron de la leyenda de lo que pudo ser un grupo de seres no humanos, es decir, superhumanos. Del cual casi todas las culturas describen como los dioses que vinieron de las estrellas. Aunque los sumerios hablaban de linaje y que a partir de ese punto se formó toda una nueva idea de ángeles y demonios que fueron heredando y creando tanto los persas como los babilonios. Teniendo las primeras historias de una rebelión en los cielos donde luego, con la religión judía y luego cristiana, se refirieron como la rebelión de Lucifer o Hailel. Estos Anunnakis originales, describen las tablas, enseñaron al hombre primitivo los caminos de la civilización. Curiosamente, esta enseñanza no es algo aislado. Se puede contrastar con dos textos. El libro de Enoch, donde describe 200 seres como los vigilantes o los hijos del cielo. Curiosamente, este segundo significado tiene como referencia el mismo nombre de Anunnaki. Que bajaron a las alturas, al monte Hermón, con rasgos similares en los que se describen en las tablas sumerias. Y también usted puede encontrar una referencia en esta declaración en el libro de los jubileos. Jubileos utiliza también el término observadores, es decir, vigilantes. Que también es el término bíblico que equivale para los Anunnaki. Esto es lo que la declaración sumeria se refiere a que la civilización era un regalo de los dioses. Por tanto, se puede decir que, por contraste de la información, hay denominadores en común que pueden indicar algo de verdad en todo esto. En ese momento, los Anunnaki eran el gobierno del planeta. Se decía que su autoridad era divina. Esta es también la razón por la cual la declaración de que la realeza descendió del cielo era sumeria también. Entonces llegó la rebelión de Lucifer, esa guerra en el cielo. Y es debido a este evento que hubo una división entre las filas de los Anunnakis, con algunos considerados como buenos y otros considerados como malos. Aquellos que son los Anunnakis malos son los progenitores de los Nephilim, los llamados ángeles caídos. ¿Les suena esto? Claro que sí, en el Génesis 6, cuando los Ben Elohim, hijos de Dios o hijos de los dioses, se juntan con las hembras y tuvieron hijos gigantes, los Nephilim. Se necesita un contexto para comprender el significado histórico de este tema, lo que los historiadores, arqueólogos y paleontólogos modernos consideran como mito. Pero toda la historiografía está indicando que en ese pasado remoto no sucedió del todo un mito. En la historia de la humanidad, descrita por todas las culturas, describen que hubo una intervención en el continuo natural de los hechos, dando un salto repentino a una mejora de la civilización humana. Es curioso que las pirámides sean un denominador común entre culturas que no coinciden en espacio ni en tiempo, que son atemporales, y que todas coinciden que fueron mandatos directos o indirectos de los dioses, o a una referencia metafísica de la vida después de la muerte. Pirámides en África, tanto en América como en otras partes del mundo, sin contacto entre estas culturas. Los sumerios construyeron pirámides antes y durante de la cultura egipcia. Solo las pirámides eran para enterrar a sus grandes personajes que veneraban o tenían otras funciones. Todos teorizan al respecto, pero nadie lo sabe realmente. Los Anunnakis, más bien, son el resultado de un evento prehistórico no reconocido aún. Tanto los Anunnakis como los Nephilim, o gigantes, son el resultado de ciertos acontecimientos en la prehistoria, profundamente en el Paleolítico. Las leyendas de la existencia de los Anunnakis y los Nephilim son verdaderas, pero muy diferentes a lo que podrían suponer. La ciencia no abre la posibilidad a todo esto, y solo se mantiene como un mito y creación de aquella población por sus incógnitas tanto por el universo como en el más allá. Dependiendo de donde obtengas tu información y que epopeya estés siendo referenciado, el número total de esos dioses que bajaron pueden variar. Varias de las posturas de científicos indican que la historia de estos gigantes la comparten otras culturas que no solamente de los sumerios. También lo pueden compartir los cananeos, llamando a estos gigantes como los refaínos. Y por tanto, se tuvieron que imaginar a los gigantes para darle explicación a los huesos de los dinosaurios y demás criaturas prehistóricas que se encontraban, puesto que para la ciencia actual no tiene sentido esas historias de dioses y gigantes, metafísica y la espiritualidad que decían poseer. Pero hasta no tener una historia más detallada de ese pasado, no se puede descartar por lo tanto lo que aquellas culturas describían y compartían. Sus dioses Se saben que ellos tenían 3.000 dioses, y tres principales que eran Anu, Enli y Enki, los tres dioses importantes. Su desaparición de esta cultura fue por el 2.400 al 2.000 antes de cristo. ¿Cómo se pudo datar los años aproximados de su origen y desaparición? Hay una tabla llamada de Anisaduka, que era un rey descendiente de Amurabi. Los sumerios tenían una fascinación particular por las estrellas y por el planeta Venus. Por el hecho de estas descripciones astronómicas con el planeta Venus, dataron hechos narrados en las tablillas para indicar, por ejemplo, que en el año 1792 o 1750 aproximadamente antes de cristo, estaba hecho el código de Amurabi. Esto, al ver los científicos, en dichas tablillas las descripciones del planeta Venus pudieron constatar con la astronomía actual de los astros y los planetas en la antigüedad. Para los sumerios, la creación comienza en el año 10.928 antes de cristo. Pero hay cinco versiones distintas que proponen los antropólogos y científicos para la fecha tanto de la creación del código de Amurabi como el inicio mismo y fin de la cultura sumerio. Una fecha ultra larga, larga, media, corta y una fecha super corta. Y no hay consenso al respecto. Su escritura Los primeros sistemas de escritura a finales del cuarto milenio antes de cristo no fueron una invención repentina, más bien, era un desarrollo basado en tradiciones anteriores de sistemas de símbolos que no pueden clasificarse como escritura apropiada, pero tienen muchas características sorprendentes, similares a la escritura. Estos sistemas pueden ser descritos como protoescritura. Utilizaron símbolos ideográficos y memotécnicos, tempranos para transmitir información, pero probablemente carecían de contenido lingüístico directo. Estos sistemas emergieron en el periodo neolítico temprano, es decir, en el 7000 antes de cristo. Aunque los proverbios y cuentos probablemente existían antes de que fueran escritos, el desarrollo de las edubas, es decir, escuelas sumerias, pareció ser el responsable de escribir esta literatura existente y desarrollar una nueva literatura para ellos. La Biblia y Sumeria Seguramente usted puede preguntarle a una persona que asista a una congregación religiosa y posiblemente no sepa de esta cultura y las copias de la Génesis. Esto no lo enseñan las religiones por el simple hecho de que invalida por completo la pureza de la Biblia y el crédito absoluto de los primeros padres judíos. No obstante, cabe decir que cuando los primeros escribas judíos que hicieron la reconstrucción de la historia para ese entonces, comenzando por Esdras, no sabía de la existencia como tal de Sumer, sino que copia y recopila las historias que se contaban alrededor, donde muchas de esas, principalmente el de la creación, data desde los tiempos de los sumerios. Nadie conocía a los sumerios, en la Biblia no aparecen y esas historias quedaron copiadas inconscientemente. Los hebreos copian estas historias de esta manera, de forma inconsciente, ya que no saben quién las creó. La lengua sumeria para ese entonces, 1400 a.C., ya no existía. Esto sucedió porque los hebreos, miles de ellos, fueron esclavos de Babilonia y ahí aprovecharon para desarrollar su propia historia como nación, dando lugar al Antiguo Testamento, la Torah. Y se entremezclan las historias de los sumerios de forma indirecta, ya que no sabían sus orígenes y se lo apropiaron. Esto lamentablemente no lo cuenta ninguna congregación cristiana, porque atentaría a lo que ellos mismos enseñan, donde sugieren que el texto del Génesis fue inspirado por el mismo Dios y todo comienza con la elección del pueblo hebreo como único representante de su palabra. Otro paralelo bíblico es la historia del diluvio de Noé, que se encuentra en una lápida fechada, aproximadamente en 1967 a.C. Aunque el texto está incompleto, cuenta de un hombre llamado Ciesudra, que debe haber sido instruido por los dioses para construir un barco para sobrevivir de un diluvio. Este texto, aunque no forma parte de la epopeya de Gilgamesh, fue incorporado a ella. Mientras Gilgamesh busca la inmortalidad, se encuentra con Ciesudra, quien le cuenta la historia del diluvio. Gilgamesh, por otra parte, es una leyenda que data del año 2700 a.C. aproximadamente. Era una leyenda de un rey que estaba buscando la inmortalidad. El pueblo, harto de la personalidad de Gilgamesh, que decía que era un fanfarrón, piden a los dioses, con anhelo, que manden una solución para que este rey tuviera autocontrol, y deciden a crear a un personaje antagónico, a Enkidu, que después de un largo recorrido se reconcilian, y Gilgamesh muere como otro ser humano más al final de la historia. La historia, por tanto, de Adán y Eva está escrita en el Hatarajashi de los sumerios, donde la palabra que tradujeron como costilla está errada. La palabra costilla fue una mala traducción colocada por los hebreos, y que denota cierto machismo, donde luego se ven reflejados en sus leyes. Toda esta explicación lo puedes ver con mucho más detalle aquí, en los videos del cristianismo primitivo y toda una serie de documentales que hicimos, por el cual uno de los referentes es Mauro Biglino, que estudió la lengua hebrea y su gramática, donde claramente explica que, en realidad, la traducción costilla no es cierta, sino que significa algo muy distinto a lo que quisieron los hebreos plasmar, que de alguna forma tiene una connotación machista. También tenemos a Sargón, posiblemente Moisés, donde relata un niño abandonado y rescatado por una mujer, o la Torre de Babel, que en la tabla sumeria tiene como nombre Sigurat etemenanqui. Datos interesantes Toda la región mesopotánica está llena de leyendas de dioses que descendieron a la tierra y dieron a la humanidad el don de la civilización, de la agricultura, a la astronomía, a la religión. Estas razas, Anunnaki, linaje del príncipe, o linaje de An, o linaje del cielo, fueron acreditados con prácticamente todos los avances en la cultura humana y la comprensión metafísica y también espiritual. El nombre Anunnaki, o Anunna, se deriva de An, el dios sumerio del cielo. El nombre se describe de diversas maneras. Anunna, da Anunakene, o Danunna, que significa descendencia o principesca, o descendencia de An. Se creía que los Anunnaki eran descendientes de An y su consorte, la diosa de la tierra Ki, y su interpretación más correcta es linaje del príncipe, o linaje de An, linaje del cielo, y no esa interpretación que data como los dioses que vinieron de las estrellas, tal como Cesaría Sitchin quiso proponer en sus teorías. Y estos mitos eran lo suficientemente poderosos como para perpetuarse no solo a lo largo de la historia registrada, sino que están vivos y bien en las mentes y religiones de las razas actuales. En las tablillas se descubrió el teorema de Pitágoras, miles de años antes de que Pitágoras hiciera público su supuesto descubrimiento, que lo más probable fue que asistía a las grandes bibliotecas de registros antiguos donde aún estaban todos los registros de civilizaciones pasadas. Recordemos que una de las bibliotecas más importantes de la antigüedad como era la biblioteca de Alejandría fue quemada casi en su totalidad, por lo tanto, lo mucho que se haya escrito en la antigüedad se fue perdiendo a través del tiempo. El teorema de Pitágoras, por tanto, ya estaba en tablillas babilónicas hace unos 2000 años antes de Cristo, en la tablilla llamada Plimpton 322, es una tablilla preuniversitaria, por lo tanto, la matemática superior de los sumerios nunca la vamos a conocer. Todo lo que sabemos de historia está fragmentado y está manipulado, Ana María Vázquez hoy. Lamentablemente, con los bombardeos de Siria e Irak durante todos estos decenas de años, se ha perdido mucha documentación desde hace 5000 años. Teorías modernas Zacarías Yitzchín fue quien otorgó la base para que otros crearan un constructo mental. En la década del 70, Zacarías presentó una serie de libros que interpretaban las tablillas sumerias de una forma totalmente diferente, por cierto, que es rechazada por ahora por la arqueología oficial. Yitzchín creía que las luchas de deidades narradas por los sumerios describían realmente eventos astronómicos, como la órbita del planeta Nibiru, que causó la destrucción del cuerpo entre Júpiter y Marte, dando origen al cinturón de asteroides. Sin embargo, según dice Yitzchín, las tablillas nos hablan también de una raza extraterrestre, los Anunnakis, que habían creado a los humanos para que trabajaran como esclavos en sus minas de África y en otros lugares de la tierra como América del Sur y Mesoamérica, con el fin de obtener minerales y metales, principalmente oro. Según Yitzchín, la llegada de los Anunnakis, aquellos que vinieron del cielo a la tierra, habrían sido hace 400 o 450 mil años bajo el comando de Enki y lo habrían acompañado 50 de estos dioses. Pero Yitzchín jamás escribió que los Anunnakis eran reptilianos. Para él, estos poseían aspectos humanoides y habrían entregado su material genético a los simios para provocar una raza de esclavos, homo sapiens, mineros, es decir, los seres humanos. David Aker. Esta persona, británico, partió como un iluminado afirmando tener visiones y canalizaciones especiales. Luego tomó las ideas de Yitzchín y agregó el elemento de una raza reptiloide que puede cambiar de forma metamorfósica, haciendo una metamorfosis, uniendo hábilmente las teorías de conspiración de los Illuminatis, masones y realeza británica. Para Aker, los Anunnakis eran realmente los reptilianos que han tenido esclavizado a la humanidad desde entonces. Los reptilianos controlarían a los Illuminatis y además habrían puesto su línea genética de sangre azul, literalmente de sangre azul en la monarquía británica. Es interesante que Sitchin rechazaba lo lejos que podía llegar las ideas de Aker, pero este último insistió en crear un constructo mental, mezclando cosas reales e interesantes con el asunto de la conspiración reptiliana. Sin embargo, parece más bien que esto provoca el efecto de la intoxicación informativa, logrando que el público finalmente rechaza las ideas verdaderas al estar mezclada con las fantásticas, formando un todo inverosímil. De todas maneras, Aker tiene miles de seguidores, y cientos de páginas han replicado y copiado textualmente dichas ideas sin un juicio más crítico. Por ejemplo, los creyentes de la misma, por lo general afirman que el Génesis es una construcción mítica judía basada en las ideas anteriores sumerias. Sin embargo, ¿por qué debería considerar esas mismas narraciones sumerias como totalmente exactas? ¿Es que porque su más antigua le da más fiabilidad? ¿Por qué deberíamos suponer que este texto sumerio en su totalidad sea mantenido sin alteración? Lo más evidente es que el hombre de las civilizaciones pasadas elaboró sus deidades mediante una historia real de los dioses que bajan al planeta, pero que fue distorsionada con las adicciones posteriores del parentesco que sentía el hombre a los animales que le rodeaban. Una veneración al animal que existía antes de la llegada de los dioses humanoides. Dioses con rasgos animales. Por lo tanto, el primer elemento para la creación de las deidades de forma animal se debe a los tiempos en que el hombre primitivo volvió con los animales y comenzó a imitar algunas de sus características, además de entender que muchos de sus impulsos también son de naturaleza animal. Incluso las leyendas de hombres lobos tienen origen en las historias de los dioses coyotes antepasados de algunos nativos. Las tribus desorganizadas mantenía la idea de los dioses humanoides, educadores, pero volvieron a sus antiguos apegos. Entonces se mezcló la idea primitiva anterior del parentesco con los animales, junto a la aparición de los dioses más nuevos. Las culturas antiguas prácticamente adoraban a todos los animales. Podemos hallar dioses chacales, toros, leones, gatos, águilas, monos y un amplio etc. Y también posteriormente aparecen las combinaciones antes mencionadas de humanos y animales. El fenómeno idolátrico obedece a estas combinaciones. Primero, el apego y devoción a toda la fauna de animales y a la naturaleza. De hecho, las primeras manifestaciones son puramente de animales. Veneración de los superhumanos que bajaron al planeta. Como dato curioso, para finalizar, se puede validar todas estas ideas al ver al dios Amón que aparece con un halcón en su hombro. Pero cuando aparece Amón-Ra dándole una connotación ya divina, es el mismo Amón pero con cara de halcón. Es interesante ir reconstruyendo la historia que da origen al desarrollo de las ideas espirituales, metafísica y del más allá que tuvieron los egipcios, hebreos, griegos y posteriormente Jesús de Nazaret y todas las religiones que actualmente existen. Ya puedes ver el documental sobre el maestro que hicimos en la esquina superior del video, con interesantes observaciones al respecto de su figura y mensaje. Aquí se los dejo. Por tanto, no te pierdas nuestro próximo video. Te puedes suscribir y si sientes que este video te ha aportado algún valor, puedes darle un me gusta. Así estarás apoyando a esta nueva iniciativa llamada El Proyecto Orión. Desde Caracas, Venezuela, les habla Simón Guardia. En esta nueva iniciativa, llevaráilippo a la estrategia antiguamente, Ahora, cuelares con vajas en la iglesia de Sej Plaza de Meznapけ, las quinunas�ígenas. Sej mañana en suena Blues con un equipo de Arnógaco que